Muchas han sido las advertencias de la Secretaría de Movilidad y de las directivas del Politécnico Gran Colombiano para que los estudiantes utilicen los parqueaderos y no la vía pública para estacionar sus vehículos. La calle no es del Poli, la calle es del distrito. No sigan parqueando en la calle. No sigan parqueando en la calle, corren el riesgo de que los roben los carros, corren el riesgo de que se los quiten, de que se los bajen, que la policía en cualquier momento viene y se los lleva. Pero a pesar de los constantes avisos, este es el panorama en las calles cercanas a nuestra institución, decenas de carros parqueados en lugares no autorizados. Según el gerente administrativo del Poli, Alejandro Otalora, los conductores de todos estos vehículos se exponen a ser sancionados. La policía ha puesto comparendos y se han llevado algunos carros. Incluso hay un proyecto para colocar cámaras que estarán fotografiando los carros que están fuera de su lugar y eso va a cargar multas. Para evitar estas situaciones, las recomendaciones son sencillas. Uno, utilice los parqueaderos de la universidad. Y dos, evite dejar su vehículo a cargo de personas ajenas a nuestra institución. Recuerde que en caso de daños o pérdidas, nadie se hará responsable. No se dejen engañar con los uniformes y con los avisos de seguridad que tienen a los lados y los pitos y los avisos de par y de siga. Eso no es institucional, eso no depende de nosotros. La Secretaría de Movilidad reforzará la señalización en los alrededores del Poli, pero aún así el llamado es a tomar conciencia, a respetar el espacio público y a cuidar nuestros carros.